A lo largo de 10 años, la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnología de la Información y la Comunicación METICS de la UCR ha acompañado a los y las docentes en los procesos de innovación que involucren el uso de tecnología de la información y la comunicación. Esta unidad nace en el 2006 y pertenece a la Vicerrectoría de Docencia. Durante estos 10 años, METICS ha creado además toda una oportunidad de recursos al docente que le permiten ir incorporando básicamente desde entornos virtuales hasta aplicaciones más novedosas en su docencia. También le ha permitido al docente incorporar en sus habilidades pues aquellas condiciones de preparación para procesos de innovación como por ejemplo el proyecto Docencia Multiversa. Su objetivo es generar espacios formativos para que los docentes innoven el proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de herramientas virtuales y la plataforma de mediación virtual. Precisamente en el marco de la celebración de su décimo aniversario, la unidad organizó tres actividades los días 18, 19 y 20 de octubre. Las actividades arrancan el martes 18 de octubre con la participación del Máster Fabio Tarazó, un profesional argentino con vasta formación académica en el campo de la formación, educación, comunicación y tecnología educativa. Ese día tenemos junto con el Máster Fabio Tarazó de Argentina una videoconferencia con taller que nos va a permitir hablar sobre cuáles son las propuestas o cuáles son los elementos pedagógicos innovadores cuando se habla de entornos virtuales. Don Fabio va a tener la oportunidad no solo de compartir con docentes de la sede central, sino también por medio de videoconferencia con sedes regionales, con docentes de sede regional. Las actividades continúan el miércoles 19 de octubre con la ceremonia de celebración del décimo aniversario, donde se brindará un homenaje a las personas que han contribuido con el desarrollo del METICS y la conferencia Tendencias Actuales en la Incorporación de TIC en la Educación. Para cerrar el jueves 20 de octubre, se tendrá el conversatorio compartiendo experiencias docentes con TIC, donde varios invitados compartirán su experiencia en el uso de las herramientas virtuales. Las actividades se realizarán en el Auditorio de Educación Continua de la UCR. Si usted es docente de la sede de Rodrigo Facio y desea participar, puede llamar al 2511 5015 o enviar un correo a comunica.metics.ucr.ac.cr. Los profesores de sedes regionales deben buscar al profe METICS para inscribirse. ¡Gracias!